...madera, tu lágrima de rojo se lleva, ha sido el hombro de tu fondo, donde el barro se subleva. Ya se lo me digas, tenés la subradida, es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una herida nada más de mi confesión. Contame tu bebé, decime tu para casa, no es la pena que me he ido. Y háblame simplemente, que el amor se lleva, ha sido el hombro de tu fondo, que es así que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla dando neón, y busca el hombro y corre que atorra, la curva que al final termina la evolución, corriendo el hombro de nuestro corazón. Un poco de recuerdo, y sin sabor, gopea tu razón, goler. Marea tu licor y arrea, hasta la fila de la zorda, al borcar la última zorda. Cérrame el ventanar, que arrastrará el sol, su lento caracol de sueños. Una vez que vengo de un país, que está de olvido siempre gris, pero hábsela un bolso. Contame tu moneda, decime tu para casa, no es la pena que me he ido. Y hablaba simplemente, de aquel amor ausente, caracol, retraso, dormido. Y si yo sé que me haces daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla, es bandoneado. Y buscan los recorros de error, la acordación final termina la evolución, corriendo el hombro de nuestro corazón.